qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos aquí estoy mostrando este un limón que nos acaban de regresar es un limón este bueno que le conocemos que es muy tierno está canicado y a la vez pues este hemos estado notando que hay limón por la situación del calor que acaba de pasar se ha venido a limonando pero no ha crecido por falta de agua y todo este limón los empaques pues los están regresando porque porque es una calidad que no logran este pasar digamos o mejor dicho la gente no logra comprar por el tamaño por el jugo que logran tener así que todo este limoncito lo regresan así que este hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar porque este limón este aunque aquí en el valle de paxingán esté barato esté oscilando el kilo entre 5 a 6 pesos en los empaques todo este limón tiernito que les estoy mostrando puede valer dentro de un mes porque este limón le falta aproximadamente es un mes de crecimiento y es donde podemos tener suficientes ganancias o agarrar algo de precio pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal y suscribirse y compartir